Cálculos en los riñones, infección urinaria, diálisis, por eso los dejo con la doctora Fernanda, quien nos cuenta de qué se tratan estas afecciones y los cuidados que se deben tener en cuenta. Doctora, muy buenas tardes. Hola Luis Felipe, buenas tardes para todos. Les cuento, los cálculos renales son un problema bastante frecuente en los hombres. Usualmente es una situación muy dolorosa, pero que no pone en riesgo la vida. Sin embargo, existe la posibilidad que en algunos pacientes aparezcan infecciones en los riñones. Los datos que se conocen de la historia clínica de Pelé, además, nos hacen pensar en una condición mucho más seria y compleja, porque la diálisis es un tratamiento que se usa cuando el riñón no funciona. Al parecer es por la infección, pero no debemos descartar que pudiera ser también por los cálculos, algún problema de base adicional como diabetes o incluso complicación de alguno de los tratamientos. En la aparición de infecciones urinarias en hombres mayores influyen diferentes factores, como explica la uróloga Pilar Ceballos. Pasan de ser simples infecciones o cistitis, como le llaman las señoras, a infecciones de la vía urinaria complicadas. En estos casos pueden ser complicadas por factores obstructivos como la próstata, o en el caso que nos trae a colación, pues a consecuencia de procedimientos por cálculos. Según la información disponible, Pelé había sido sometido el pasado 12 de noviembre a una cirugía para retirar unos cálculos de su riñón. Este puede ser un factor que facilitó la aparición de la infección urinaria. Como las infecciones cuando llegan a este punto atacan a todos los órganos, obviamente uno de los primeros que entran en falla, por decirlo así, es el riñón. El riñón se afecta no solamente por el procedimiento quirúrgico y por la presencia de los cálculos, sino más el riñón se afecta por la infección que se genera después de haber movilizado estos cálculos. Y él entra en un proceso de falla, no puede trabajar, no puede filtrar. Y parte de los tratamientos que nosotros hacemos a los pacientes es ayudarlos a que el riñón filtre con procesos externos que se hacen en unidad de cuidado intensivo, como diálisis o diálisis peritonial. El pronóstico depende de un tratamiento adecuado. Estas infecciones además pueden ser peligrosas porque pueden tornarse a ser infecciones muy suaves y muy leves, a ser infecciones realmente delicadas, a cuadros que se llaman sepsis, que son infecciones que comienzan en la vía urinaria, pero después comprometen todos los órganos del cuerpo y pueden atentar la vida. Por eso en estos casos los pacientes pueden terminar en unidad de cuidado intensivo y en algunos casos puede llevar hasta la muerte. Estar en la unidad de cuidados intensivos permite una vigilancia y seguimiento constante, entre otros de sus signos vitales. También les cuento que la diálisis puede ser temporal mientras que se controla el problema, en este caso la infección y el riñón recupera su función. En otros casos se convierte en un tratamiento permanente, esperemos que este no vaya a ser el caso. Estaremos muy atentos de la evolución de Pelé.